Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. En el espacio exterior. Un meteoro se dirigió a la Tierra, convirtiéndose en un vórtice a plena luz del día. Donde las personas observaban este fenómeno con miedo, mirando como un monstruo gigante salió de ese lugar y comenzó a destruir todo. Desde la apertura del vórtice del otro mundo y el descenso de los monstruos demoníacos, la mayor parte de la Tierra fue invadida. Cuando el poder espiritual surgió, los humanos despertaron un talento y comenzaron a cultivarse como artistas marciales, luchando contra los monstruos y estableciendo una zona segura. Año 2030, en la ciudad Llan. En un cierto restaurante, unas personas entraron para ordenar algo de comida. Traída por un joven que saludaba al sujeto como su tío Yu, preguntando cómo estuvo su viaje al páramo. Este le responde que estaban a punto de obtener una gran cosecha, de no ser porque se toparon con un rey jabalí que estaba como un loco persiguiendo a todos. Derrumbando el edificio donde permanecían ocultos, no quedando de otra que regresar, con el sacrificio de un brazo del tío Li. El joven Jian Yan se dio la vuelta para ir a la cocina, de no ser por el brazo del tío Yu que lo detuvo, diciendo que sí ya cumplió los 18 años. Jian Yan le dijo que los cumplió hace dos semanas, y el talento que obtuvo sólo fue un miserable rango C, golpe fuerte. Seguido de varias burlas de los borrachos en el restaurante, quienes también eran de rango C, incapaces de convertirse en artistas marciales, y siempre estar escondidos en la zona segura en un mundo infestado de monstruos. Jian Yan se retiró a la cocina con el cabello cubriendo sus ojos, escuchando cómo su tío Yu lo defendía. Se acercó a un pollo que estaba a punto de ser ejecutado por el hacha en sus manos, y sin piedad lo mató. Para el momento siguiente encontrarse cubierto por múltiples ventanas, que le daban recompensas de inicio y su nivel actual. Revisando todo, tomando una tarjeta de cultivo que tenía disponible, la cual duplicaría su experiencia obtenida al matar monstruos, y otra tarjeta de mejora de talento, que sin dudar uso, mejorando su talento a rango B, golpe planeado, aumentando sus parámetros en general. Dio un grito de alegría al ver sus parámetros aumentar, queriendo saber qué era este llamado sistema de juegos en línea. Quedándose quieto un momento al sentir cierto poder correr por su cuerpo, dando un golpe con su hacha que logró romper el lugar donde golpeó, dudando de que si un monstruo era capaz de soportar ese ataque. El tío Yu hablaba por teléfono con rostro pesimista, diciendo que partirán en tres días, y que buscara un explorador por su cuenta que lo acompañe al páramo, colgando la llamada. Jian Yan al ver el rostro de su tío, preguntó qué estaba pasando. El tío Yu le dijo que era su contratista el que llamo, exigiendo los materiales acordados que perdieron por culpa del rey jabalí, y no les quedaba de otra que volver al páramo sin explorador. Jian Yan quería ayudar, pero sabía que era débil, y sólo miró cómo el tío Yu se marchaba. Prometiéndose juntar al menos mil puntos de poder antes de ir al páramo, pensando en cómo puede conseguirlos. Al día siguiente el jefe de Jian Yan lo reprendía por llegar tarde, amenazándolo con buscar a otro trabajador si llegaba tarde de nuevo. Él se disculpó con su jefe, prometiendo matar gallinas extra antes de salir del trabajo, entrando al gallinero. Obteniendo dos puntos de experiencia por cada gallina que mate, siguiendo por dos horas continuas con su matanza, logrando reunir mil puntos de experiencia que distribuyó equilibradamente en todas sus estadísticas, además de desbloquear el sistema de misiones. El jefe entró al lugar preguntando qué estaba pasando, pero Jian Yan no lo dejó seguir pasando corriendo a su lado para irse a la escuela, dejando cientos de gallinas muertas. En los terrenos de la escuela, pensaba en buscar alguna piedra de despertar, hasta que fue sorprendido por su amigo Chang Hao, quien lo tomó por la espalda. Aprovechando esta oportunidad pregunto de algún lugar donde puede encontrar piedras para despertar, con la excusa de coleccionarlas. Chang Hao no respondió, pero le dijo que si no había oído hablar sobre el despertar del talento de rango S de Siyu, y su inscripción en la Academia Chimu. Notando su rostro con dudas, se sorprendió que no lo supiera, ya que han sido novios desde la infancia. Eso era natural que ella no le comentara nada, ya que fue aceptada en una escuela de primera, estando los dos divididos en talento como el cielo y la tierra. Siyu habló por detrás, obteniendo todas las miradas por su gran belleza, pidiendo a Yan Yan que la siguiera, quien le preguntó por qué lo buscaba, si ya había sido reclutada por una escuela prestigiosa. Ella le dijo que vino a despedirse y darle un regalo que obtuvo al ingresar a la Academia Chimu, pero a ella no le sirve de nada, y prefiere que él lo aproveche, ya que sabe que es el tipo que no se rinde, así que lo esperara en la Academia Chimu. Yan Yan se quedó en silencio y abrió el regalo, el cual tenía una habilidad marcial de rango alto, absorbiéndola con ayuda de su sistema. La habilidad marcial era nueve etapas de la hoja de trueno y encajaba con su otro talento dándole más beneficios al activarla. Decidiéndose a obtener primero un certificado de artista marcial y por la tarde comprar piedras de despertar. Camino para llegar afuera del gremio de artistas marciales y al entrar completo un formulario, para después dirigirse a la prueba de fuerza física, donde obtuvo un gran puntaje, superando por mucho a los demás. El encargado comentó que ahora debería ir a elegir un arma para la próxima prueba. Una espada corta fue lo que Yan Yan eligió, para seguir a la sala donde sería su siguiente prueba, donde sería un combate real, y si es demasiado para él, sólo tendría que gritar. La prueba inició, las puertas se cerraron, y de inmediato un tigre enorme se acercó para atacar. En un movimiento rápido esquivo, rodando por el suelo. Tomando la espada de su espalda, activa su habilidad, para cargar de frente contra el tigre, logrando atravesarlo, terminando su prueba como el vencedor. El encargado se acercó al terminar la prueba con una puntuación de, a más, preguntando cómo lo había hecho. Yan Yan le dijo que no lo sabía, y sólo lanzó su espada con su habilidad activa, y sólo fue suerte, consiguiendo al final su certificado de artista marcial. Muy feliz salió del gremio, con rumbo a la tienda para comprar su piedra de despertar, sin darse cuenta que un extraño lo miraba a la distancia. En el mercado de materiales alienígenas, su amigo lo acompañaba a la tienda, preguntando en el camino el por qué su novia lo buscaba. Yan Yan no quiso responder, y sólo dijo que no era nada importante. Chang Hao sólo comentó que no era necesario que le contara lo que pasó, y que debió a su diferencia de poder seria mejor que comprar algunas medicinas para mejorar. Yan Yan entró a la tienda, acercándose al estante donde estaban las piedras de despertar, dándose cuenta de su precio tan bajo, debido a que sólo se puede despertar un talento, por lo que rara vez se compran. Terminando de comprar las piedras, se dirigieron a la sección de armas donde se decidió por una espada corta, así terminando el día con una pequeña charla con Chang Hao, sólo para regresar a casa. En la noche en su habitación, estaba muy emocionado por volver a despertar, pulsando en la opción de despertar por segunda vez, para ser notificado de un impedimento que le impedía despertar por segunda ocasión, siendo suprimido por el sistema para completar su despertar, y obtener un talento de rango A, llamado claridad. Con sus estadísticas aumentadas nuevamente, ahora ya está listo para poder ir al páramo. Al siguiente día, el tío Yu, junto a sus compañeros estaban en espera de un explorador para su grupo para poder salir. Pero sin suerte, sólo podían dejar el trabajo al tío Yu. No esperando la llegada de Yan Yan que se acercó para entregarles algunos almuerzos y decidido a acompañarlos al páramo. El tío Yu lo tomó de los hombros pidiéndole que dejara de hablar tonterías, que sólo tenía un talento de rango C y sólo buscaría su muerte en el páramo. Yan Yan no prestó atención a esto y mostró muy feliz su placa del gremio, dejándolos sorprendidos. Él no podía decirles que despertó un sistema, así que eligió decir que en realidad había despertado un talento de rango B y quería darles una sorpresa. El tío Yu aún no estaba del todo de acuerdo, pero preguntaron si en verdad quería ir con ellos al páramo. Muy seguro les dijo que pensaba ir, no sólo para obtener experiencia, sino también para encontrar a su padre, y además también necesitaban un explorador y también podía cocinar para ellos. El tío Yu aceptó esto, pero le pidió que una vez en el páramo tendría que obedecer todas sus órdenes. Con eso dicho, comenzaron a comer antes de marcharse. Para llegar al páramo, primero se tiene que ir en tren por cuatro horas, y dentro de éste sólo hay tipos peligrosos. Buscando un lugar para sentarse, se encontraron con un montón de buscapleitos, quienes sólo buscaban problemas con el tío Dao, quien fue sostenido para evitar que comenzara a pelear. Ambos acordaron un duelo, con la condición de que el equipo del perdedor tendría que abandonar el tren. Jian Yan desde atrás los escaneó, para buscar una debilidad y ayudar al tío Dao a ganar, susurrándole que lo golpeara en el costado izquierdo, consiguiendo un asentimiento para retroceder. El tipo fue el primero en lanzarse, mientras el tío Dao activaba su habilidad para bloquear su espada y dar un golpe en su costado para mandarlo al suelo, lo que no fue del agradado de los demás tipos quienes estaban enojados. Esto debió de terminar en una pelea, de no ser por la intervención de un tipo que lo separó con su campo gravitacional, el cual era un talento de rango S, quien les dijo que si volvían a pelear dentro del tren, lo sacaría a ambos. El tren se detuvo, y bajaron en la primera línea de defensa, conocido como el campamento de acero, donde se compran suministros y equipos para los artistas marciales. Caminando por el páramo le recuerdan a Jian Yang que una vez aquí, entran en modo de combate, y ya que está con ellos es necesario que conozca sus talentos. El talento del tío Yu es de rango B, bola de fuego, el talento del tío Lon es rango A, llamado dragón violento que aumenta todos sus parámetros por un periodo corto de tiempo, y el tío Dao es rango B, aceleración. Su misión se encuentra en la ciudad caída número 283, donde se encuentra el rey Jabalí, así que deben tener mucho cuidado. Jian Yang caminó delante de ellos muy emocionado, para cumplir su trabajo de explorador, quedándose quieto al sentir algo, escuchando los gritos de los tíos para que se alejara. Ya que de ese lugar salió un pitón de llamas, que comenzó a escupir fuego de su boca, haciéndolos retroceder. Jian Yang no se asustó por esto, y pidió que se lo dejaran para que él lo derrotara, acercándose para buscar alguna debilidad, la cual está en atacar su corazón. Así que de un salto se impulso con su espada en mano, para dar un corte, que terminó con la vida del pitón, logrando obtener experiencia de esta batalla. Recibiendo los halagos de los tíos, y seguido de colocar una fogata para poder asar la carne del pitón, que era una delicia. Mientras los tíos comían, Jian Yang aprovechaba para distribuir sus puntos de poder en sus estadísticas, el tío Yu lo interrumpió comentando que era hora de dormir, hasta que escucharon el aullido de un lobo estepario, por lo que sin dudar partieron de inmediato para alejarse de la zona. Pero fue en vano, porque los lobos ya estaban persiguiéndolos, logrando rodearlos, y sin ninguna opción formaron un círculo para poder protegerse del ataque, estando decididos a sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!